Manny, porque nuevamente las postas de salud están en el ojo de la tormenta porque una persona acudió a uno de estos centros de salud de primer nivel y lo que se encontró fue un tonazo. Y estamos ya viendo las imágenes, Juan Guillermo, de verdad, qué vergüenza, qué pena, ¿no? Y todo esto en el marco en el que se lamentan varias muertes, en realidad, no solamente la del congresista Hernando Guerra García, y a tantas personas que han fallecido por falta de atención en el primer nivel. Cuéntanos, ¿qué se sabe de esta fiesta que se armó en este centro de salud? Muy buenos días, Claudia, Pamela. Efectivamente, estas imágenes han sido grabadas por el señor José Chicaya, que él había llegado a las 4 de la tarde con su esposa a este centro de salud, Edificadores Alto Misti, justamente porque tenía algunos dolores abdominales. Él llega a admisión, le dicen que espera un momento que el personal está de almuerzo, siendo las 4 de la tarde, pero se escucha muy fuerte bulla. En todo caso, él ingresa con su celular, sube al segundo piso y encuentra que en el auditorio están bailando y están en plena fiesta. De inmediato el personal se alarma, sale del auditorio, intentan quitarle el celular, pero ya las imágenes habían sido grabadas y después de que había hecho este acto, recién atendieron a su esposa aproximadamente después de 30 minutos. Ellos estaban celebrando lo que era el aniversario de la posta de salud, un centro de salud que atiende las 24 horas del día, que tiene servicio de emergencia y que lamentablemente han ocurrido este tipo de cosas, que ya se ha informado que se van a realizar algunos cambios y realizar las sanciones respectivas al personal correspondiente. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Hay gente que intentaba seguramente justificar lo injustificable, pero Juan Guillermo, hablemos un poco del lugar como tal, ¿no? ¿Qué tipo de atención tiene? ¿Cuántas personas recurrentemente llegan a este hospital? Bueno, justamente fuimos al centro de salud y conversamos con los vecinos, pacientes, y es lo más curioso porque la gente indica que sí realizan un buen servicio, se hace una buena atención, es oportuna. A veces sí existen algunas quejas por el tema de la demora como en cualquier centro de salud, pero han indicado que es una de las pocas postas que atiende las 24 horas del día en la parte alta de Arequipa, en todo caso en el distrito de Miraflores, y lo cual les ha dejado muy sorprendido de que hayan hecho una fiesta en pleno horario de trabajo. Pero por supuesto, Juan Guillermo. Han sugerido de que esto lo realicen en otras fechas. Sí, efectivamente, puede haber sido una tragedia, si es que hubiera ocurrido con una emergencia mayor, de repente no hubiera podido estar el personal que debía estar. El contexto, Juan Guillermo, porque esto ha sido grabado ayer, ¿verdad? El congresista ha fallecido la semana pasada, nada más. Y un poco de tino, un poco de criterio, ¿no? ¿Cómo hacer estas celebraciones dentro de una posta médica en un contexto en el que se está cuestionando justamente cómo se están realizando las atenciones en estos centros de salud? No, ya no hay ni vergüenza, ya no hay sentido común, no hay vergüenza. Nadie dice que no celebren, pero no lo vayan a hacer dentro de las instalaciones, sobre todo cuando la atención es 24 horas. En este caso, en el caso de esta posta médica en particular, era de 24 horas y tenía que haber de todas maneras personal disponible. Para Juan Guillermo, lo que nos dices es que se van a dar cambios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se ha separado a este personal? ¿Se le está mandando a otra posta? Bueno, ayer ha habido una reunión de emergencia en la Gerencia Regional de Salud. Se ha indicado también en la microred de salud, justamente ya la directora ha pedido las disculpas del caso, de que no era la intención en todo caso de dejar desatendida a la población. Hay que indicar que esto ha sido el día domingo a las 4 de la tarde y nos imaginábamos que ellos han querido aprovechar de que era un día feriado para realizar este tipo de actividades, pero como en todo lugar existen emergencias y esto es lo que ha ocurrido. Se va, no se ha informado todavía si se va a cambiar el personal, pero sí se va a rotar en todo caso a los que están involucrados en este tema de la fiesta. Bien, vamos a estar atentos entonces, ¿no? De verdad que si la muerte no nos ha dejado una lección frente a lo que debe ser la calidad en el nivel de atención, no hemos entendido absolutamente nada. Gracias a Juan Guillermo Mamani por la información a esta hora del día. 5.50.